Todos tenemos una llamada que nos lleva a una gran historia Que normalmente la contamos cuando la estamos pasando bien perga en la fiesta Esa historia que nos hizo daño pero nos hace lo que hoy eres Y pues que mejor Mi nombre es Carlos Agobuete La mierda sigue siendo mierda no importa su aspecto Difícil mi carrera batallar contra el espejo Criticarme hasta atacar mis defectos Culverme por no estar contigo hasta perderme el respeto Y no, no quiero continuar perdido en el espacio de forma liberal Siempre me exigo el máximo y no está mal Lo siento mi amor no te tomes nada personal Podría escribir poesía solo observándote la meta de mi vida Encontrar un límite hasta que me topé contigo y verga lo encontré Pero sigo estando perdido en el camino en que falle No esperes nada eso no es felicidad Yo espero verte pronto que sea por casualidad que no valgo la pena Te llamaste mi fe prioridad tono Jordan mientras que en mi ciudad de niños Tienes que tienen que comer Comenzo usando hierba como test stress Sigo contando líneas sumando barras dividiendo tiempo restándole ganas Al final de cuentas nos faltan 43 Si quería escribir revolución en la música entendí que es evolución de manera lúdica Ahora soy detallista en todos mis tracks Escribir conciencia viene menos pero llena Venena, solo venena, con esa mirada tuya que me envenena Venena, solo venena, con esa sonrisa tuya que me envenena Venena, solo venena, con esa mirada tuya que me envenena Venena, solo venena, con esa sonrisa tuya que me envenena No hay más sentido, pésame para todos, tu clica que quiere tirarme el miedo que con pedos me salpica Ni por cruzar tanto todos sus barrafos, como quieran tumbarme si crees y entre solta dos y solta dos Estoy rompiendo sus marcas, soy lo primero que piensas puñetas cuando redajas que no captas Vine a tomar mi lugar, estoy bien plantado en el top ten de tus enalocas Ante los ojos de Dios también es mejor que tú, ante los ámbiles de este pit lo mejor es de mi crew Soy el mejor rapper que le metró hasta la redona, por eso me empeño en camispar Shampoo, pasa todo, no vas, si lo que quieres es un close, agarra al desmadre, somos The Roots A la par se defienden tus parámetros, sé que les tarde, somos los nuevos punts Y critican todo hasta donde no es más, entonces nazca, si es barriata no eres nadie, que si es carajo no es calle Díganme como chingados quieren que les iguale, no me enseñó a ligar ni mi padre ni mi hermano Lo que promete mujeres va por el poder, hasta ya no hay, ya no me importan sus excusas en vano Hoy vengo por todo y que se cuide el Vaticano, como que se cuide el Vaticano Venena, solo venena, con esa mirada tuya que me envenena Venena, solo venena, con esa sonrisa tuya que me envenena Venena, solo venena, con esa mirada tuya que me envenena Venena, solo venena, solo venena, solo venena, solo venena ¡Ah!